Antes de iniciar el emprendimiento fui empleada, trabajé en Conavi durante seis años. Creo que ser empleado es cómodo, te puede dar los beneficios, pero al final tú crees y sientes que de verdad te falta algo más. Cuando tú emprendes es porque los límites los pones tú. Cuando tú estás emprendiendo, tú te estableces esas metas, tanto económicas, profesionales, personales, que quieres llevar a cabo y que lo vas a hacer a través de tú. De tu propio emprendimiento. Es el miedo a lo desconocido. Cuando tú te lanzas a algo que conoces parcialmente y que en el camino se te presentan dificultades, pues te da miedo. Pero creo que de las dificultades solamente se puede aprender y crear nuevos retos. Pues yo he logrado crecimiento en todos los aspectos de mi vida. En el aspecto profesional, en el aspecto personal, en el económico, en la medida que tú trabajes, obtienes. Ese es un negocio donde tú, donde mientras tú trabajes, eso se va a ver inmediatamente reflejado en tus ingresos. Que no les dé miedo. Todos ya en la medida que tenemos la experiencia, tenemos las ganas, tenemos los conocimientos, pues por qué nos va a dar miedo a arrancar. Creo que lo que más satisfacción me da hoy es que hoy mi empresa CIMA sea un puente, sea un medio por el cual tanto mis socios como mis empleados, como mis clientes y mi familia, todos estamos trabajando para lograr esos objetivos de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!